Bienvenido, bienvenidas, muchas gracias por estar en este acto de las escuelas artísticas municipales. Muchísimas gracias a los padres, a las madres, a los alumnos, a las alumnas, a los profesores, por supuesto, a las profesoras, por el trabajo que hacen y por estar siempre con todos nosotros y apoyándonos. Bueno, esperemos que disfruten de este espectáculo, Otra Vida es Posible, se titula. También queríamos agradecer al equipo técnico de Cultura y a toda la gente que hace posible que este tipo de eventos y de actividades podamos disfrutar de ellas. También comentarles que Radio Televisión Mogam va a grabar el espectáculo, por si no quieren estar grabando con sus móviles, que se va a colgar en el blog de las escuelas artísticas municipales en la página web del Ayuntamiento de Mogam. Y nada, que disfruten del espectáculo y nos quedan todavía tres días, la semana que viene, de actividades de esta muestra de clausura de las escuelas artísticas. Muchísimas gracias a todos y que disfruten del espectáculo. Aplausos 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 ¡Burro, burri, no son modus! ¡De nobus me han roto el somnus! ¡Estás todo el día durmiendo, todo el día roncando! ¡Panis durus, vilmen drus! ¡Dedícate a tus asuntos, que en este entierro nadie te ha dado velum! Ni falta que me haces, lo que yo quiero es salir algún día de este agujero Pero si tú ya estás muerto Cadáveres, putrefractos y caducos Vivito y coleando, y aún espero escaparle algún día del vertedero Sueño con lo mismo Tengo un hambre de lobo, y aunque reseco, me daría un bocado a palo seco Así que si tienes hambre... ¡Arréate un buen mordisco! Vale, ya de latinajo, vaya una lata, oírte día y noche me da resaca Atraveliza suetus Y zumba con la matraca Deja que te enseñe a pulir tu blenga burda Vaya cosa tan absurda Sermón rusticus se llama Vale ya, que con esa murga llevas toda la mañana Hermano mendrugus, eres crudeli Amasí, hijo de papeli No tienes educatio ¿Y pa' qué la quiero yo ahora? ¿Sabes latina ahora? ¿De qué me vale? ¿Se me acabarán mis tristes penalidades? ¿Qué miras? ¿Tengo monos en la cara? Me recuerda a Macus De quien narices abra Compañero de Macus ¿Son un par de libracus? Son los protagonistas de las farsas de lana ¡Altum! No, eh, no tengas prisa Corrige las costumbres ¿Cómo? ¡Cumrisa! ¿Qué pasa? ¿Hay una fiesta? ¡Una ampulla ampullae! Hola, botella Menudo vertedero Vaya una juerga Latin Libel Para servirla, señora Y este de aquí, panisurus Para lo que quieras, me entrugo Sin oficio ni beneficio Pues lo mismo que yo ¿Qué cruel condena? Acabar tan vacía, estando llena Eres una botella muy transparente Era tanis o de aguardiente Soy botella de vino Blancus o tintus Guardo una gota roja Junta a mi pecho Es la que me calienta Otra sin techo ¿Y cómo te agotaste? Me tiraron anoche Después de una borrachera Crudel y finis Arrea Bienvenida Esta es... Nuestra residencia Pues menudo pestilencio Te acabas acostumbrando Solo es cuestión de... Patiencia ¿Llevan aquí mucho tiempo? Blancusanos Ni te cuento La duración de una siesta Aunque de mesas distintas Somos parientes Acierta Pues deja que te cuente Cuenta Yo estaba encima de una gran mesa Cuando, oh, sorpresa Me trocearon Adiós dijimos Migas, cortezas Vaya banquetes se merendaron Y cuando acabaron Abandonaron el comedor Y me dejaron Me entrugo y solo Sin esperanza Sin ilusión Somos muy parecidos Tal vez somos primos Primos hermanos Y tu libro ¿Qué cuentas? Ego Di lo que quieras Pero dis no En español Mi nombre es Ladin Libre Soy un liberto Por eso amo la libertad Mi joven amo me compró un día No fui su esclavo Sino su amigo Fui un libro libre para estudiar Ay, cuanta ciencia Fuimos amigos toda una vida Yo fui testigo de su vejez Y a la basura vine a caer Pero no estoy dispuesta a fallecer Aunque es un pedante En el fondo es mi amigo Para pedo lo que cogieron ayer conmigo Ha dicho pedo Ha dicho pedo Oh no, ahí viene ¿Quién es? Las mondas mondades Verás que gracia Soy la monda de naranja Soy la monda de cebolla Soy la monda de papa Somos las mondas lirondas Hola mondas, tres callondas Lingua simple y cateta Ha dicho teta Ha dicho teta Ay, que me mondo Vayan a risa Que escucho fleta Ha dicho teta ¿Qué dicho teta? Por lo que veo no tenéis seso ¿Seso? ¿Qué es eso? Preguntárselo al Iber Sí, que lo diga ¡Qué bien! ¡Qué diver! Eso es cosa de... De raros craneales Y enemiga ¿Y eso qué significa? ¡Sí, que lo diga! ¡Sí, que lo diga! No especulo Ha dicho culo Ha dicho culo Callar sus cacatúas Callar sus cacatúas Ha dicho caca Ha dicho caca Pesas más que un torpedo Ha dicho pedo Ha dicho pedo Dejate despistarme Ha dicho pis Ha dicho pis Culo cacatúas Culo cacatúas Lo que acabas de decir No lo niegues Menruguito Me pone nervioso Y me da ahí pito Pito, pito Gorgorito Me gusta París Culo cacatúas Pes Culo cacatúas Pes Aunque creas que están un poco locas Te equivocas Ella es La inteligencia Es cuestión de paciencia Ella La gran memoria Recuerdo bien mi historia Y la imaginación Sueño que soy, melón Parecemos simples Pero así es la vida La verdad a veces parece mentira Todo da mil vueltas Gira, gira y gira Gira Gira, gira y gira Tanza Zamba, bailar Hello brother Hello sister Eres americano Vienes de lejos Que va mi pana Yo soy venezolano Pero eso que suena Desde Brasil Es que mi corazón Está en toda América del Sur Un emigrante Tan que elegante Tiene un acento Tan fascinante Sigue saborear Rumba guaguá Con mamacita linda Aquí está bidón Lárgate pesado, eres una lata Baila la bachata Déjame simplón Bebe la salsa o dame el son Si digo que no, es que no En eso tenés razón y le pido perdón Eres un bidón vacío O repleto El precio del crudo a vuelta a subir Son tres gotas de oro Las que yo guardo aquí Así Yo tengo una gota De color roja Entonces no gotas, son rubí Qué risa, ja, ja Qué risa, jijí Te creerás muy gracioso Irresistible Fuerás un pringoso Si tú lo dices ¿Y cómo te la montas sin combustible para salir adelante? Me hice inmigrante Yo no era extranjero cuando estaba entero Pero tu vida cambia según el dinero Qué hipocresía Qué fin razón ¿Eres casado? Si yo soltero, si alguien me acepta ¡Sí, quiero! Sería el primer esposo El segundo ¿O el tercer? ¡Ay, que me mondo! ¿Qué desatino? ¡Ay, que me pasto! ¡Ay, que patino! Por favor, tened un poco de delicadeza A ver si os laveis la boca Limpia mi cela Pero buena de novela Por mi abuela Rosica Pimini Pastilla olorosa Esencia de rosa Porque te tiraron Estabas mohosa Yo vengo de un castillo de mármol de Carrara Yo vengo de Caracas Se nota que eres cara Rodeada de bienes, perfumes, lociones, sanes y balsabos Acaba ya que me pones los dientes más duros que mis propias migajas Lava que te lava, moja que te moja Me fui haciendo más pequeña Y me conozco al fin del cuento De cabeza a la esposa ¡Qué gente tan necia! ¡Qué gente tan sosa! ¡Épale! ¡Qué linda! ¡Ay, amiga! ¡Hermana! ¿Quiere ser mi esposa? ¿Quiénes sois vosotros? Decís cada cosa Ego sum ¿Qué dices? No entiendo Que soy el que soy Yo soy oro negro De noventa octana Premium Y sin plomo Un vidón muy pesado Yo soy pura Será darle Solo para carros de competición Cuidado pastillas Es un fanfarrón Es un latoso ¿Qué vainas es eso linda? ¿Te gusta la paella? Probaste la tortilla Es una maravilla Ustedes son la monda La monda, sí señor Son la monda lironda Yo aún tengo un gajo jugoso Yo un trozo apetitoso Y yo un pedazo sabroso Chévere, maravilloso Dejao de pamplina Nuestro caso Es bien triste Eso salta a la vista Pastillas Te está derritiendo Y yo deshaciendo El tiempo El tiempo ya está acá Yo lo que quiero salir Algún día De este agujero Llámalo por su nombre Esther Colero Y todos esos compadres Están en el limbo Como roncan los tíos Y va a parar rato ¿Qué es aquello? ¿Otro residuo? Un cacharro Un aparato Un biberón Un crece peluca estatus Un relojico de arena Duerme sin gloria ni pena Aquí hay una maceta sin tierra Eh, la bala de una guerra Cuatro tablas de un cajón Una muñeca de trapo Aquí un huérfano Un zapato Tres tablas de una vitrina Un patín que no patina Ay, una historia sin final Un amoroso consejo Que ya se ha quedado viejo Debajo de este confeti Duerme y ronca en espagueti Un pedal de bicicleta Aquí una radiografía Un botijo de agua fría Mira, al comienzo un cuento Pipas de cimiento Dos estrofas de un poema Unas acciones de banco Aquí una hipoteca Y su contrato Ay, un amor traicionado Una butaca cruzaban en el teatro Todas tus cosas inservibles Igualito que nosotros Que los humanos desprecian Con su indiferencia Y sea acostumbrado A vivir así ¡Despertemos su conciencia! Sí, pero... ¿Cómo lo haremos? ¿Será otra triste noticia? Vendrá a aumentar nuestra lista ¡Cáspita! ¡Tiene letras! ¡Es de los meus! ¡Vaya por Dios! Será un mensaje de fuera ¿Alguien sabe leer? ¡Que el líder lo lea! Según las noticias De un famoso reportero El mundo se está convirtiendo En un inmenso basurero ¡Vaya papaya! ¡Hemos creado hostiles! Pues aquí no cabe Ni un alfiler Ni una aguja Ni un hilo Si no encontramos solución ¡Pronto se irá al planeta! ¡Hacer puñetas! ¡Qué burros! ¡Qué jetas! ¿Habrá que hacer algo? No vamos a dejar que portecida suya O que por culpa nuestra La Tierra se destruya ¡Maldita sea! No es culpa nuestra Sino de aquellos pípedos de ahí fuera ¡Ha dicho pedo! ¡Ha dicho pedo! En Kioto han firmado un protocolo ¡Ha dicho culo! ¡Ha dicho polo! ¡Ha dicho polo! ¡Hasta el reciclaje! ¿Y qué palabras es ese? ¡Quién sabe! ¡Quién lo sabe! ¡Reaprovechamiento! ¡Reutilización! ¡Dar un nuevo uso! ¡Un uso más limpio! ¡Un uso mejor! Mi gota de vino va a atrapar algo Y mis tres goticas de aceitigofeno Mis migajas aún sirven para una merienda Si primero demuestra, presto mi sabor Vamos al mercado ¿Dónde está el camino? Pero entonces reciclar Significa separar Nosotras no queremos que nos separen De todos modos ¿Qué podemos hacer nosotros solos? No podemos hacer nada ¡Sí que podemos! Yo no voy a quedarme dos ascusadas Ego aspira un papel en la historia Por lo menos tú tienes 300 hojas ¡Ay, mentrugos! He tenido la idea ¡Nos vamos de viaje! Pero, ¿a dónde nos vamos? A la planta de reciclaje ¿A dónde? A nosotros tendrá que oírnos esa gente Pues épale allá Vamos para allá Salimos del vertedero Y acaba el acto primero ¡Gracias! 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 Cáspita Esta ciudad está hueca Perforada Agujereada Como un queso de gruyere Que conocí en la mesa En este laberinto Se encuentra la planta de reciclaje ¿Qué es esa musiquilla ratonera? Vamos a ver ¡Espera! ¡Por esos chillidos Parecen ratas! Bienvenidos bien llegados A esta dimensión Por ardeos extraviados en la noche Peregrinos ambulantes Que miraron hasta aquí En rateros y viajeros Muy ecléxicos ¡Bienvenidos! 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 Nosotras somos raptas Roedoras rapsodas Guardianas de las cloacas Guardianas del subsuelo Nosotras somos raptas Roedoras con celo ¡Uh! Parecéis estar cansados Sí Muy cansados Consumidos Y agotados ¡Alta ahí roedoras! Aunque somos residuos No estamos agotados Hace tiempo que esperamos Hace siglos que aguardamos Es distante Tan apasionante Delirante Excitante Gracias Y ahora dejadnos proseguir adelante Si vierais las cositas que tenemos Buscamos y pretendemos No nos hagáis un feo Deteneos Deteníos un rato No llevaréis un gato Si lo cojo Las cabellas cabellas Solo somos desechos Solo somos desechos Quitaos Los lapilletas Los zapatos ¿Por qué aceptan el trato? Nuestra hambre es mortal Nuestro apetito es fabuloso Nos comeríamos un oso Un oso redondito Un oso amoroso Un oso Aunque no tenga sal Aunque estés oso Un oso Que risa Tenemos prisa Las prisas son malas No conducen a nada Salid de la manada Esperaos un momento Traremos un asiento Y ser vuestro alimento Estamos ansiosas Sedientas Sedientas Codiciosas Estamos hambrientas Cuidaos por favor Os lo pedimos con amor Vuestros jugos Nos devolverán la vista Que risa Dentista Ayer fuimos al dentista Mirad nuestros colmillos afilados Nuestros dientes puntiabudos Esperan un pedazo maluro Lo juro, lo juro Sí, lo juro Vaya una monserga Qué triste cuelga Me se cierran los ojos No hay manera Me baila esta música Música ratonera Me está ganando el sopor Permanezcamos firmos Armados de valor Eso es lo que quieren Eso es lo que intentan Cuando nos tumbamos Vendrán a dar cuenta Ya no lo resisto Voy allá La siesta Amicus, amici No dejéis compensa Eso es lo que pretenden Estas ratas aborígenes Record, Choli Oh, mire No quedo solo Quedo con mis latines ¿Y de qué te valdrán En esta situación? La palabra es mejor defensa Que una pistola Mejor que un rifle O un cañón Estás como una cabla Menudo mogollón Puede ser que eso sirva Nosotras no nos vamos Libre No te dejamos Marchao Vale ya de moralejas Vale ya de moralinas Tenemos hambre 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 calina Mirad que mi corpus No tiene muy buen gusto ¿No preferís un libro parmesano? ¿Qué dices abueluco, mameluco? Mortal pedesedero ¿Qué dices? No nos toques las narices Mis tapas están duras ¿Qué dices cartilla? Y mis tapas amarillas Vale ya Carota, simple y tonto ¿Crees que somos idiotas? ¿En qué lo notas? Mirad nuestra aventadura Nos conformamos con basura Pura y dura Lo que vais a hacer es Pecatus Cortad el rollo, libraco Tengo el corpus molidus Mirad que mordisco En todo el culo ¡Ha dicho culo! ¡Ay que me rulo! Otro pedazo de página ¿Qué le falta? Pobre Latin Libre No tú Tras lo que te falte Lo haremos entre todos ¡Somos una familia! ¿Vais a hacerme llorar? Sentémonos para descansar Y un poco de música escuchar Por allá hay un tenedor Tocando el saxofón ¡Gracias! ¡Somos una familia! Gracias por ver el video 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 Guau, que marcha tío Si antes lo cantas, antes te marchas Mirad Un cruce de caminos Y ahora, ¿por dónde tiramos? A la izquierda O a la derecha Las gozas de buena reya Cojamos ¿Cuál? Cojamos por ejemplo El siniestruz ¿Y por qué no el derecho? Porque hemos hecho un pacto De este modo tan rotundo Acaba el acto segundo ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Abandonados! 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 ¡Somos preciados! ¡Rotos tirados! ¡Somos basura! ¡Pura y dura! ¡Abandonados! ¡Aquí! ¡Grincha el papel metal ¡EEEY! Nos fabrican para... ¿Irán con tenedores? Nos fabrican para ir al contenedor El ombligo del mundi El mundo que el ombligo Ya te digo ¿Qué son esas sombras? Aquí huele a... Humano Este arco, mi hermano ¡Maliturí te saluta! Es una mujer Es una anciana Por su aspecto pareciera Una vieja cocinera Vivo en este cosmos periféricos De altura megalítica Soy una mujer más bien raquítica Que teme a cualquier cambio climático Amo la armonía cuadrifónica Canto esdrújulas de manera fenómena Y esdrújuleando Me he quedado afónica ¿Vives en el subsuelo? ¿Mantienes la cara de interés? ¿Se corcho, ni? ¿Narices? ¿Qué dices? ¡Por mi abuelo! Este aposento es una estancia alquímica He adquirido este aspecto cadavérico Y estoy más bien artrítica Por trabajar en esta labor mítica Desde un tiempo recógnito y pretérito ¿Eres mi leudita? ¡Es alquimita! Yo soy residuóloga Pues vino su abuela ¿Cuál es su tarea? Tarea titánica Trabajo gigántico Reciclo eleménticos Desde el más ligero Hasta el más grosero Ingrediente orgánico Transformar residuos Es cosa de alta magia Ella es el alma mater Y nosotros somos el acabose Somos solo basura Basura pura y vida ¿Soy residuos? Los humanos los liquidan Sin daros otra opción Yo lejos de ese reino Del capital dictatorial Cocino mi cocina Los residuos Y los transformo en oro alquíbico Yo no quiero hacer oro Yo voy a hacer oro negro Dejadla que lo diga Está hablando Está hablando en metáfora Habla anciana Habla abuela Dí lo que gustes Dí lo que quieras Os hablo del efecto metamórfico Como la oruga Que al salir de su crisálida Deja de cerrar más cualidad Y se transforma En una esplenda mariposa Yo quiero tener alas Yo quiero ser libertas ¡Qué guay! ¡Qué hermoso! ¡Qué chamba! Pues no os quedéis estáticos Ni impasibles Ni apáticos Intentad ser concréticos ¿Por dónde salimos? ¿Qué hacemos? No sabemos A mí me faltan hojas Yo soy inmigrante Y yo como ignorante Nadie nos ha enseñado Todos iremos a la escuela No necesitáis catálogos Ni altas matemáticas Ni biología química Ni mecánica cuántica Entonces ¿Cómo haremos? Usad vuestra brújula Norte Sur Sur ¡Ven! ¡Este! ¡Oite! Usad la lógica Pensad en esdrúculas Pero si esto es una hueva Sin principio ni finis Ni etiqueta que marquen Ni signos de salida Ni signos de salida Aquí no hay signos específicos No necesito rótulos ni teléfonos Todo se ve muy rústico Esta sala repleta de elementos es perpénticos Abajo de mil kilómetros de la gran metro ¿Por dónde salimos? ¿Qué ruta tomamos? ¿Salimos de aquí? ¿O nos quedamos? Pronunciaré palabras más crónicas ¡Será un gran espectáculo! Clavícula, ridícula, obsipusio, antipático Partículas, escépticas, albóndigas, atómicas ¡Paletillas ibéricas! Maxiclaje, miniclaje, microclaje, semiclaje Superclaje, anticlaje Hiperclaje, megaclaje No precisamos más equipaje Y ahora, ¿qué recetas gastronómicas que le hice mis cocinas ecológicas? Si hablaras con más lógica Dice la cocinada que ¿en qué te gustaría convertirte? Ah, bueno, si insistes Yo en naranja, en esférica Yo en cebolla plácita Y yo en papa esférica Yo en botella de vino de Rioja En barquilla completa con olorosa Yo en un poema, en verso Una novela en prosa Pero eso es poca cosa Es lo que vi vosotras Es magnífico, pero... No puede ser ¿Por qué? Precisáis cambios drásticos ¿Os gusta el mundo axénico? ¿Nos hablas del teatro? No somos actores Yo también soy actores ¡Vamos al teatro! Pues vamos allá ¡Gordos y chicos! ¡Cojos y mancos! ¡Gordos y sordos! ¡Ciegos y tuertos! ¡Poneos a la fila! ¡Que la magia preciosa del teatro ¡Es nuestra nueva vida! ¡Que ya hay cosas ciertas! ¡La puerta está abierta! ¡Aquí se acaba esta comedia! ¡Hasta la brisa! ¡Adiós! Brindando alegremente Se despide botella Con su taca-taca-tá Se despide vino Pastilla Se despide con su tragante olor Y las montas mirondas Se van bailando al son De una nueva comedia De una nueva edición ¿Algo falta? Nada sobra Pues si todo está en su punto ¡Aquí termina esta obra! Y recuerden Queridos pípedos sentados como público Compren menos y reutilicen más Que el planeta se merece otra oportunidad Para un mundo mejor Otra vida es posible Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Mirando siempre en un lugar Sé Que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón ¡Verdad! ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.